A Dara y Diego hacen las paces por interés y ponen fin a sus diferencias con un abrazo. A Dara Molinero y Diego Pérez se han visto las caras en el puente de las emociones y se han dicho las cosas a la cara. Los motivos de su mala relación vienen desde casi el principio del reality, del cual a Dara Molinero le dijo a Diego Pérez que era una persona muy egoísta, egocéntrica y muy prepotente. Veamos en el siguiente audio el puente de las emociones de Dara Molinero y Diego Pérez donde se echaban todo en cara y al final todo ha terminado en un abrazo. Lo compartí con Jaime además, ese sentimiento, era que nosotros estábamos haciendo las tareas y a nada que te decíamos en plan de que tú hicieras algo o ayudaras o demás, era como que decías aquí están los machotes, siempre como que intentabas tirarnos por el lado como, no sé, era la sensación que teníamos Jaime y yo como sacarlo como de que si éramos aquí que íbamos de machotes o queríamos quedar bien delante de cámara haciendo las cosas, simplemente estamos haciendo las tareas y yo muchas veces te decía también hay chicas que son machotas que hacen las cosas, ¿sabes? y tú como que siempre lo enfocabas por ese lado. Ya puedo. Es tu turno, claro. Vale, a ver, un pasito, sí, estoy un poquito desubicada, o sea, estoy un poco nerviosa y en plan como un poco shock, ¿no? Pues no, la verdad que no, que quien empezó atizando fuiste tú porque el primer día estaba muy mal, estaba tirada porque me encontraba muy muy mal y el primero que soltó el comentario de dos tiradas y los demás trabajando fuiste tú. No, Fasí, Adara, porque si haces memoria yo no te eché la bronca a ti, se la echaba sobre todo a Patricia Donoso, que yo cuando iba a reavivar el fuego, ella pasaba por la hora del fuego como que no iba a comer la cosa comiendo una cookie, me acuerdo, que era una cookie que habías ganado tú y dije, joder, Patricia, macho, o sea, comiendo una cookie mientras está el fuego apagándose y ya es cuando tú entraste, que por eso Jaime y yo te dijimos, joder, estabas mala, pero para discutir estás de lujo, ¿sabes? Para entrar y que nos empezaste a decirlo de machotes, que ese fue el primer rifirrafe que tuvimos allí, o sea, a ti no te dijimos nada en esa discusión, fue a jugar a Patricia. Pero a Adara me estabas incluyendo a mí, es que estoy flipando un poco porque parece que han pasado 15 años, ¿sabes? Tengo esa sensación, o sea, me habla de esas situaciones y parece que ha pasado mucho tiempo. Pero o sea, yo lo recuerdo así, es la sensación que tenemos y luego en plan a lo de las, siempre que no como machotes o porque dijiste las chicas, o sea, si hubiese estado Manuel, por ejemplo, también allí hubiese dicho, joder, aquí estáis unos parados y otra tal, coincidió que justo erais Patricia y tú y tú porque saltaste, si no, no te hubiésemos dicho nada, porque yo se lo dije a Patricia, ese fue el primer choque que tuvimos. Bueno, creo que en esta conversación no estamos en igualdad de condiciones porque tú tienes muchísima más información, pero creo que en tu concurso has sido muy egoísta, muy egocéntrico y muy prepotente. ¿Yo prepotente? Sí. Sí, creías que estabas por encima de todo el mundo, que eras la hostia. Al revés, que creíais eso, erais tú y Jonan, por ejemplo, que os veíais como finalistas y como que incluso Jonan más que tú decía voy a ganar y sin embargo yo, cada vez que me nominaban, sabes que yo estaba diciendo, joder, macho, estoy nominado, no sé si me iré y tal, o sea, en ningún momento me creí que yo estaba por encima de todos, que yo era ahí especial o que iba a ganar, jamás, o sea, al revés, la sensación que tenía cuando me nominaban era hostia, no sé si me libraré o no. Jonan y yo siempre hemos soñado con llegar a la final para vivir eso juntos y en ningún momento le hemos dado por hecho, nunca, jamás, lo que pasa es que tú estabas un poco obsesionado con que no llegáramos nosotros. No, no, al revés, yo quería llegar yo y mi gente, obviamente, si tengo que elegir pues prefiero llegar yo con mis amigos, es como lo de egoísta, depende, si le preguntas a gente con la que haya sido amiga mía, seguro que no tienen que ser egoísta, lo que pasa que igual yo mis cosas, mi comida, os molestaba mucho, por ejemplo, eso cuando hacíamos... Pero si tú ni siquiera compartías con tus propios amigos. Porque no, pero si una bronca de las que tuvimos allí con Ginés fue porque yo le compartía a Ginés y a Ginés, a mi comida, el arroyo, os molesto eso, y a Raquel Arias. Mira, las recompensas, a día de hoy lo podemos decir, te morías de pena de ver a tu compañero y siempre que ganabas una recompensa le dabas un poquito sin que te vieran, pero es que tú ganaste una cacha de tortillas y... A ver, yo decía una cosa, no, 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 pero yo decía una cosa, vamos a ser claros, yo decía una cosa, porque yo soy así, yo siempre cumplo todas las normas, lo he hecho siempre en mi vida, de hecho no he copiado ni en un examen nunca en el colegio ni nada. Y yo decía, y yo decía, bueno, yo soy así, y yo decía, las recompensas son individuales, no se pueden compartir, yo no me la voy a jugar mi concurso, a compartir a nadie, pero también te digo, cuando alguien me venga a ofrecerle su recompensa individual, yo no lo cojo y le digo, no me ofrezcas, o sea, yo no quiero coger de tu recompensa individual, pero luego cuando yo la gane, yo tampoco la comparto, punto y pelota, yo decía eso, o sea, eso no me parece ser egoísta, porque yo cuando el otro lo gana, tampoco pretendo que él me lo dé. Bueno chicos, no sé si queréis avanzar en vuestro puente, os vais a quedar ahí anclados. Claro que sí, yo soy de avanzar siempre. Estáis hablando con mucho respeto, cosa que os agradezco, pero no veo que esto avance mucho. Bueno, habéis dado un paso cada uno hacia adelante, y eso ya es algo, pero no sé yo. Yo creo que antes de irte entraste en un bucle muy feo contra nosotros, sin ningún porqué, sin ningún motivo, llegábamos por la mañana, ni siquiera nos mirabas, ni siquiera nos hablabas, a día de hoy no entiendo el porqué, y esa fue la imagen de ti, la sensación. Pero al final estaba claro que un grupo como otro teníamos diferencias, igual yo no decía nada, pero tú también por ejemplo venías por la mañana, y siempre en plan, ¿qué tal chicos? Buenos días. Se te notaba que no la hacías a buenas, era en plan como buscando las cosquillas. Pero si yo es que me paso el día riéndome y llevo un rollo. Bueno, ahora ya sabes que la hacías pinchando y buscando. ¿Para ti pinchar es decir buenos días? No, decirlo en los tonos que lo decías tú. Y lo sabes perfectamente, o sea que a veces estábamos dormidos en Playa Royal, me acuerdo, y entrás para la receta, buenos días chicos, ahora que fue cuando Caterina estaba llorando, porque era la primera vez que la pegó, bueno la primera no, porque le pegó en fatal también, pero que se quería y demás, y era en plan como no es momento. Que cuando le dio el bajón, ¿no? Sí, entonces yo llego un momento, yo llego a Caterina llorando en ningún momento, si no nunca la hubiera hecho eso. Cuando estábamos dentro del caseto, bueno, aquí no están mis compañeros, tampoco lo puedo decir yo, pero por ejemplo yo lo que tomé la decisión no es en plan, yo no quería tener movida con vosotros, pero yo dije, mira, yo he llegado a un punto, se lo dije a Giné, Raquel Arias, Bosco y demás, dije, yo lo que voy a hacer es paso, ignoro, o sea yo me levanto por la mañana, llegáis, muy bien, pero yo eso, ni os miro ni os hablo, pero creo que es mejor eso que en plan pincharos. Yo directamente dije, yo me aparto, yo me llevo mal contigo, me puedo llevar mal contigo y demás, pues mira, ellos por su lado, yo por el mío, ya está. Bueno, es el momento de dar los pasos, si queréis avanzar. No, en ningún momento era para picar, simplemente pues íbamos a dar los buenos días, yo me acercaba, ponía de mi parte, intentaba tener charlas, pero es que era imposible, porque esas charlas no fluían, porque vosotros no hablabais, no interactuabais, ni siquiera nos mirabais, entonces a mí se me hacía muy difícil, yo soy una persona muy alegre que siempre está de cachondeo, intentaba que los grupos por lo menos se acercaran un poco y es que era imposible. Sí, pero nosotros notábamos por tu parte, que a veces sí que es verdad, que igual, porque yo a veces eso lo decía también a mis compañeros, que joder, mira, dale, hoy está maja y tal, pero luego igual de repente de la noche a la mañana, por cualquier cosa ya era movida, ¿sabes? Por algo que igual tampoco hacía falta, ¿sabes? Ponerse a gritar o echar una movida de la leche y demás, que se podían hablar las cosas y era como, joder, ya, líalo otra vez, ¿sabes? Entonces yo por eso decidí, digo, yo es que paso de discutir, además no quería discutir contigo, porque lo que te digo, siempre nos acabas el tema de lo de machotes, tal, no sé qué, y digo, joder, es que voy a quedar aquí yo como, ¿sabes? De garrulo, de que si estoy aquí con la leña, que tal, no sé. Y también había tías ahí que daban el callo y son unas machotas también, ¿sabes? En el sentido. Yo es la sensación que teníamos. Nos queda solo un escalón para saber si os vais a juntar en el centro y os vais a dar un abrazo, o todo lo contrario. Pero... Pero, pero, Laura, será la buena, Laura, cuando quieras. Pues estábamos con ese escalón que nos queda por delante, no sé si queréis avanzar y continuar acercándoos en este puente. Es vuestra decisión. No me miréis a mí, eso es decir, miraros a vosotros. Por mí. Yo lo he dicho, yo no tengo nada personal, los hemos chocado ahí en el reality, lo que pasa en un reality se cae en un reality. Obviamente, joder, nos hemos caído mal, está claro, pero yo tampoco me lo quiero llevar luego fuera y armar que una guerra personal y nada. Hay una pequeña posibilidad de que os entendáis. ¿Sí? ¿Sí? Que es que, o sea, a mí no me has caído mal, simplemente han habido esos roces de convivencia, cosas que me han molido, dolido, cosas que me han molestado y ya está, o sea, que tampoco es algo tan... Claro, igual, o sea, si es que al final hay gente con la que chocas, gente con la que no, ya está. Yo, obviamente, tú no has compartido cosas mías de mi actitud, yo tampoco tuyas, pero ya está, creo que se tiene que quedar ahí. Y fuera de aquí, pues ya está, lo he hecho, he hecho está y yo te deseo suerte para el final, que gane el mejor y no tengo nada, después de aquí de Supervivientes, no tengo nada que decirte personalmente. Y lo que pasa en Honduras, se queda en Honduras, así que, ¡ay, abrazo! O volvéis por donde habéis venido. ¡Qué fuerte esto! ¡Ay, qué alegría! ¡Qué alegría! Mira al frente, que está ahí hablando. Ah, vale. Enhorabuena, Diego y Adara, chicos, gracias. Esta era la intención que teníamos con este puente, donde estábamos intentando arreglar, o por lo menos conciliar, en esos conflictos que habéis tenido y entender que esto no es más que un concurso, que es un juego y que lo que habéis vivido allí, que se quede allí, sobre todo, si es lo malo, y que os quedéis con la experiencia y haber compartido una historia que es única y que habéis vivido juntos. Como siempre, os leo en los comentarios, dame un buen like en apoyo al canal, y además, activa la campanita para futuros vídeos, y muchas gracias por estar ahí.